Con su camisa Burberry, zapacitos Luis Vuitton Así se maneja el jefe, él es todo un señorón Con fuerte y elegancia, es un gran hombre de acción Se pasea de fiesta en fiesta, con morritas anda el tío Pa' pistear un bucanita, lavadita su suspiro Y que sea del dieciocho, pa' sacar el deportivo Ahí miraron al señor, en su Cheyenne del año Tallan camionetas duras, y su cuerno por un lado Por si sale alguna alerta, listos para los chingazos Anden uno con las claves, su escadrón lo carga al cien En los mochis y Sinaloa, el señor sabe que hacer Por si sale alguna bronca De volada a resolver Me mataron a mi hijo, si vieran estoy dolido Ahora estoy otra a las rejas, pero bien extraño al niño Pa'l gobierno y pa' los contras A verá, venganza, lo digo El señor ya se despide Un saludo pa' mi gente Pa' mi familia y amigos Pa' que estamos inconsciente Y pa' mi sobrino Enrique Siempre lo llevo en mi mente Anden uno con las claves, su escadrón lo carga al cien En los mochis y Sinaloa, el señor sabe que hacer Por si sale alguna bronca De volada a resolver Y nos fuimos Y pura fuerza especial viejo